Y de repente, esto me llama la atención. Me acerco, pero cada vez estoy más claro de lo que es. Tú ya lo sabes. Sí, señor. Una camiseta Puma del Club Deportivo Tenerife. Es de principio de los noventa, creo que noventa y cuatro, noventa y cinco. Este cuello es muy reconocible. Verifico que es original, las etiquetas están perfectas, los bordados también, incluso las internas están como nuevas. Me pide cinco euros que me parecen más que justo para una camiseta en versión manga larga y en muy buenas condiciones. Es una versión de fanático. Las versiones de jugador solían tener los sponsors y dorsales en la parte trasera. Camisetas similares las he llegado a ver a la venta por ciento cincuenta libras. Nada mal para una mañana de domingo.